La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 4 de noviembre del 2018 domingo de la trigésimo primera semana del tiempo ordinario de la feria salterio 3 laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya 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 porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en mériba como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya himno las sombras oscuras huyen ya va pasando la noche y el sol con su luz de fuego nos disipa los temores ya se apagan las estrellas y se han encendido soles el rocío cae de los cielos en el cáliz de las flores las criaturas van vistiendo sus galas y sus colores porque al nacer nuevo día hacen nuevas las canciones lucero cristo del alba que pases entre esplendores apacienta nuestras vidas ya sin sombras y sin noches hermoso cristo el cordero entre collados y montes amén el señor es admirable en el cielo aleluya antífonas del salmo 92 el señor reina vestido de majestad el señor vestido y ceñido de poder así está firme el orbe y no vacila tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno levantan los ríos señor levantan los ríos su voz levantan los ríos su fragor pero más más que la voz de aguas caudalosas más potente que el oleaje del mar más potente en el cielo es el señor tu mandato son fieles y seguros la santidad es el adorno de tu casa señor por día sin término gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es admirable en el cielo aleluya tú señor eres alabado y ensalzado por los siglos aleluya antífona del cántico toda la creación alabe al señor criaturas todas del señor bendecida al señor ensalzado con himnos por los siglos ángeles del señor bendecida al señor cielos bendecida al señor aguas del espacio bendecida al señor ejército del señor bendecida al señor sol y luna bendecida al señor astros del cielo bendecida al señor lluvia y rocío bendecida al señor vientos todos bendecida al señor fuego y calor bendecida al señor fríos y heladas bendecida al señor escarchas y nieves bendecida al señor noche y día bendecida al señor luz y tinieblas bendecida al señor rayos y nubes bendecida al señor bendiga la tierra al señor ensalzado con himnos por los siglos montes y cumbres montes y cumbres bendecida al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendecida al señor mares y ríos bendecida al señor cetáceos y peces bendecida al señor aves del cielo bendecida al señor sincerely bendecida al señorier y cumbres bendecida al señor ежд contour del señor bendecida al señor almas y espíritus justos bendecida al señor santos mighty santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Tú, Señor, eres alabado y ensalzado por los siglos. ¡Aleluya! Alabata al Señor en el cielo. ¡Aleluya! Antífona del Salmo 148 Alabata al Señor en el cielo. Alabad al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles. Alabadlo todos sus ejércitos. Alabadlo sol y luna. Alabadlo estrellas lucientes. Alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor, porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabad al Señor en la tierra. Cetáceos y abismos del mar. Rayos, granizo, nieve y bruma. Viento huracanado que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras. Árboles frutales y cedros. Fieras y animales domésticos. Reptiles y pájaros que vuelan. Reyes y pueblos del orbe. Príncipes y jefes del mundo. Los jóvenes y también las doncellas. Los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles de Israel, su pueblo escogido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor en el cielo. Aleluya. Lectura breve, del libro de profeta Ezequiel, capítulo 37. Así dice el Señor. Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu, y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor lo digo, y lo hago, oráculo del Señor. Responsorio breve. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Amar al prójimo como a sí mismos vale más que todos los holocaustos y sacrificios, antífona del cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amar al prójimo como a sí mismos, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Preces, invoquemos a Dios Padre, que envió al Espíritu Santo, para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles, y digámosle, Ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, luz nuestra, porque a gloria de tu nombre, nos has hecho llegar a este nuevo día. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo, quisiste iluminar el mundo, haz que tu iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por el Espíritu de la verdad, adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu iglesia, para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas, y abre los ojos de su mente, para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Te presentamos, Señor, Dios Padre Todopoderoso, nuestras intenciones. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por esto nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor de poder y de misericordia, cuyo favor hace digno y agradable el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la bendición del Padre Germán Acosta Rubio desde Bogotá, Colombia. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Que la paz de Dios, que supera todo esfuerzo y anhelo humano, custodie su corazón y su inteligencia en el amor de Dios y en el conocimiento de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén.